Buenas tardes Doña Emeralda, si nos puede explicar entonces su postulación y cómo se siente usted de ser la única mujer de la región postulada a este... Bueno, es una oportunidad de oro, primero como mujer, pero sobre todo como ciudadana latinoamericana en la búsqueda de darle a nuestros países en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un espacio para la promoción, vigencia y exigibilidad de los derechos humanos. Yo he tenido una vida pública en materia de precisamente la defensa de los derechos humanos, he estado en el sistema de justicia, he estado en el espacio de promoción de leyes y códigos en materia de familia, en materia de mujer, en materia de niñez, el tema de la igualdad, de la equidad. Entonces para mí es, y para mi país también, es una oportunidad de culminar mi carrera como quien dice poniéndole una corona de trabajo, de compromiso y de responsabilidad con un tema con el que he estado comprometida toda mi vida. Sí, usted tiene el honor de integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué utilizará su voz? ¿Para transmitir cuál tipo de mensajes? Bueno, mira, en particular creo que los pueblos, primero, tienen que empoderarse. Es importante que el ciudadano conozca que frente a la violación de sus derechos tiene espacios para reclamar sus derechos. Ese empoderamiento del ciudadano en la búsqueda de la igualdad, en la búsqueda de romper barreras para que todos y todas estén incluidos y con una posibilidad de participación. El mensaje clave es los ciudadanos latinoamericanos y del Caribe deben empoderarse de su condición ciudadana, reclamando los derechos que nos pertenecen por el solo hecho de ser humanos. ¿Cómo va ese proceso en búsqueda de apoyo de los otros países para que la apoyen a usted? Bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en la tercera cumbre de la CELAC y nuestra representación de país en el cargo de la señora vicepresidenta y canciller. Hemos logrado establecer unas reuniones bilaterales donde hemos tenido la oportunidad de exponerle a los países amigos de nuestro interés, de nuestro compromiso y estoy muy contenta porque hemos recibido un respaldo. Creo que la voz también de, por ejemplo, América Central como región, tener una postulación a una mujer también da a los países un cumplimiento que tenemos como país de dar espacios para que en estos organismos internacionales participemos en paridad y que haya mujeres en estos organismos garantiza no solo a las mujeres sino a los ciudadanos y ciudadanas una voz. Creo que el mundo está compuesto mitad y mitad, hombres y mujeres. Entonces, representarnos o representar a la población implica eso, un compromiso con la igualdad. Por último, me gustaría saber si ya hay algunos países que le han dado su apoyo. O sea, claramente, o aquí algún presidente se le ha acercado y le ha dicho a Doña Esmeralda nosotros vamos a apoyar su candidatura. Claro que sí, sí hemos recibido el respaldo. Usted sabe que en el mundo de las relaciones internacionales hay una serie de organismos donde países tienen aspiración a ocupar determinados cargos. Así que un primer momento, esa relación de los países que están interesados en que Panamá les dé el apoyo. Nosotros entonces hemos recibido el apoyo de esos países. Podemos saber cuáles. Bueno, adelanto, por ejemplo, Uruguay, que en esta oportunidad nos ha señalado su respaldo. Está también Chile, que nos ha dado el respaldo. Costa Rica, también en esta búsqueda. Costa Rica tiene en este momento la postulación para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a una mujer brillante como la doctora Elisa Betodio, a quien conozco en estas luchas por la igualdad, en la participación de la mujer. Bueno, hay un respaldo también de algunos países del Caribe. Están, recogen nuestra postulación para evaluarla. Y bueno, vamos a tener también una oportunidad en la cumbre de las Américas que vamos a tener en Panamá. Ese es otro espacio que también podemos utilizar para promover nuestra candidatura. Pero lo importante en la participación de nuestros países en organismos internacionales es... Lo importante es que representa una voz, fuerza. Para Panamá es un compromiso la agenda del desarrollo, la agenda de los derechos humanos. Y tener a Panamá, aunque yo ocuparía una representación de índole personal, pero es la voz de una ciudadana de Panamá que refleja que hay un compromiso de país por la defensa de los derechos humanos. Cuando un país postula en unos cargos como estos, tiene que estar comprometido con lo que la institución efectivamente responde. Y ese también para el país representa eso, ¿no? Un mostrar al mundo o a Latinoamérica y el Caribe que estamos comprometidos con los derechos humanos. Perfecto. Gracias. Gracias.